EZBOX IB318STU3-B Una caja externa para discos duros de 3,5 pulgadas con salida USB 3.0 para alcanzar velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps Totalmente compatible con Windows y con Macintosh y sin límite de capacidad de disco La caja en sí es una caja hecha de aluminio que incorpora como accesorios extra un pequeño manual un cable USB 3.0 un adaptador de corriente Tornillería y topes de goma para poder situarla si queremos en esta posición y ya por último una peana para poder trabajar con ella de manera vertical si la tenemos Las conexiones de salida son como ya he dicho un USB 3.0 compatible con el 2.0 Tiene la conexión del adaptador de corriente y tiene un interruptor de encendido y apagado Para lo que es la instalación del disco duro sería muy sencillo Tan solo hemos de sacar Esta parte Y con un disco duro Lo conectaríamos tal cual Y ahora ya atornillaríamos los laterales Y ya lo podríamos insertar en nuestra caja No lleva ningún tipo de tornillo El calor que va a ser generado por el disco duro se va a disipar a través de lo que es el aluminio y este frontal microperforado Y es totalmente plug and play y hot swap ¡Gracias! 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 ¡Gracias!